de muerte para Castro, que se enfrenta a 977 cargos en su contra. La conmemoración del 60º aniversario del asalto al cuartel Moncada, una de las efemérides revolucionarias más destacadas en Cuba, convocó en la isla a varios mandatarios del continente y se convirtió en un acto de solidaridad con la nación caribeña. Las actividades fueron encabezadas por Raúl Castro y junto a él estuvieron Evo Morales de Bolivia, Nicolás Maduro de Venezuela, el presidente uruguayo José Mujica y el nicaragüense Daniel Ortega, fuertes aliados políticos en el continente de la Revolución Cubana. Miles de cubanos se dieron cita, entre ellos los veteranos asaltantes de cuartel Moncada que en 1953 estuvieron afrontando lo que es la Revolución y fue lo que inició precisamente el proceso de Revolución Cubana.